Bueno, la primera sección es especial, 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 y me la pasó ayer a Zerswap, nuestro querido mod, porque tuve un cameo, tuve un cameo en un video de un canal que se llama Conceptos Básicos, que por lo que es un canal medianamente conocido, que tiene como, sí, 35.000 suscriptores, donde suben explicaciones pseudo graciosas, que se auto perciben graciosas a sí mismas, no lo son, ¿vale aclarar? De conceptos básicos, valga la redundancia. En este está queriendo explicar el concepto de la criptoginia. Te preguntarás, ¿en qué mierda tengo que ver yo con la criptoginia? Ahora lo vamos a descubrir. Lo vamos a poner en modo rápido, porque lo vamos a ver entero para entender el contexto de por qué me nombran. Y de paso lo voy respondiendo, porque ¿por qué no? Hola, 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 ¿qué tal la vuelta al cole? Bien, ¿ya tienen organizadas las actividades extraescolares de la chavalada? Yo, en cuanto acabemos la turra esta, me voy con Miguel Ángela Capoeira, que no veas los bailes y las volteritas que estamos aprendiendo a hacer. Bueno, a lo que vamos, que me lío. Primero, un poquito de autopromoción. Y es que si no lo sabías, hemos sacado una campaña en goteo para hacer una serie sobre mujeres relevantes en la historia, porque si nos estaba quedando el canal como un campo de nabos precioso, ¿eh? La historia del pensamiento político parecía una película de romanos, tú. Así que como ya el equipo está a sus cosas y no podemos dedicarle todo el tiempo que nos gustaría a esto, hemos pedido un poco de ayuda para nuevas incorporaciones femeninas y que algunos puedan aparcar un poco sus quehaceres y echarle unas horitas a hacer algo de provecho. O sea, me encanta porque la autopromoción que están haciendo es una campaña de una suerte de crowdfunding para contratar en el canal a mujeres para hacer contenido en el canal sobre feminismo porque el canal se les está convirtiendo en un campo de nabos. A ver, si vos empezás un canal de YouTube con una idea clara de lo que querés hacer en tu canal de YouTube, finalmente el público que termines teniendo es el único público posible a la temática que vos querés tratar. Yo no estoy pidiendo por un público en concreto, por un target en concreto, porque en general YouTube funciona al revés a cómo funcionan los productos televisivos o los productos audiovisuales orientados a generar ventas, a generar clics, a generar visualizaciones, a generar rating. Y es que cuando uno está trabajando en una productora de televisión, por ejemplo, vas a buscar el producto que querés venderle a un target de audiencia en concreto. Ponele, si vos tenés una franja en un horario que sabés que mayoritariamente lo consumen niños porque es el horario en el que vuelven del cole y toman la merienda, en ese horario, en esa franja, vas a querer producir un programa orientado a ese target de audiencia. En YouTube funciona al revés. O sea, podés hacerlo si querés. Me parece estúpido. Me parece estúpido, sobre todo, cambiar la estrategia a mitad de desarrollo. Esta gente tiene un canal de YouTube donde explican conceptos básicos, X, básicos desde su punto de vista. Y se les convierte el canal en un campo de nabos. Será que los temas que vienen tratando hasta ese entonces le interesan mayoritariamente al público masculino. No debería ser ningún tipo de problema. Para esta gente sí, porque se ve que tienen un problema con los hombres. Aún cuando es un hombre el dueño del canal. Entonces, la mejor idea que tuvieron para atraer público femenino no es, no sé, para variar, hablar de cosas que puedan llegar a interesarles a las mujeres, en general. A las mujeres, no a las feministas. No, lo que van a hacer es tratar de captar público feminista. Bueno, un gusto conocerlos. Canal de conceptos básicos. Nos vemos del otro lado. Porque el canal va a morir. Continuemos. Dejamos el link en la descripción y el comentario fijado para que puedan entrar, compartir o lo que buenamente quieran. Y aprovechando que tampoco sabíamos muy bien de qué hablar, hemos decidido meternos en algún charco y hacer un poquito de mansplaining esta semana. Que no saben lo que es, no pasa nada. Perfecto, o sea, me encanta porque se compran todo el paquete, se compran el paquete entero del glosario feminista. O sea, hace dos minutos te estaban diciendo, oh no, qué preocupados que estamos, tenemos un campo de nabos en el canal. Vamos a contratar mujeres para hacer series sobre feminismo. Dos doritos después, ni siquiera tres, dos, te están promocionando un acto de mansplaining. No existe el mansplaining, ¿no? Obviamente, Charlo, lo desmonté hace como seis, siete años en el canal. Tú lo explicamos. Y esta semana tocan muchos conceptos de feminismo. Pero, Vicentín, si tú eres un dibujo blanco cis animado, ¿por qué te pones a hablar hoy? Y, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Como va a nombrar un montón de estos conceptos, lo que voy a hacer es corregirlos. Explicarlos correctamente o explicarlos. Simplemente porque este tipo acaba de hablar de mansplaining y ni siquiera se dedicó a explicar un segundo que se suponen que es. El mansplaining vendría a ser la costumbre social, la sociabilización de los hombres que los hacen sentir autorizados a interrumpir, a explicarle conceptos a las mujeres. Es primo hermano del manterroping. Por eso los mezclé. Esto se dice cuando no les pasó nunca que en la oficina dicen algo y no les dan bola y después un hombre lo dice y a él sí que le hacen caso. O no ves cuando un hombre así en su prepotencia absoluta de hombre, porque es prepotente, porque es hombre, porque todos sabemos que la prepotencia es una característica exclusivamente masculina, te explica algo que vos ya sabés, eso, eso es el mansplaining, que vendría a ser otra forma de referirse al sesgo de confirmación. Porque si vos solo estás poniendo tu atención sobre los hombres que te explican cosas y no sobre las mujeres que te explican cosas, o sobre la gente en general que te explica cosas, o sobre la gente en general maleducada y prepotente que te explica cosas, entonces evidentemente ahí ya tenés el surgimiento de una concepción que se va a utilizar discursivamente para defender discursos políticos ideológicos. Dije discursos muchas veces, pero creo que se entendió. Y hablando de la criptoginia, porque está preguntando Mr. R26B2, ¿qué es eso la criptoginia? La criptoginia es el nombre que se le ha puesto a esta costumbre que ha habido históricamente de, de alguna manera, borrar o ocultar a las mujeres que han tenido algún tipo de relevancia en descubrimientos históricos, en la cultura, etcétera. Es lo que también han llamado el efecto Matilda, que es básicamente lo que nos hace el feminismo ahora a las mujeres antifeministas. Esto de la machofera, de todo esto que hubo el año pasado, lo voy a compartir ahora un segundo porque sabía que este tema iba a surgir. Hubo el año pasado como una oleada de nerviosismo e interés particular por nuestro nicho porque se daban cuenta de que los pibes nos están tragando el discurso victimista y dogmático que le dan en los colegios, por ejemplo, para hablarles sobre género y para explicarles por qué por el simple hecho de haber nacido por tanto una pija, los va a convertir de por vida en enemigos del feminismo y por tanto también enemigos de las mujeres porque parece que todo se mete en la misma bolsa. Entonces repararon en que los youtubers que los pendejos ven, que generalmente emplean mucha más información sustentable, sólida, que los medios de comunicación y las instituciones que buscan adoctrinar a los chicos en los colegios, les estaban pudiendo ofrecer respuestas sólidas a las cuales en sus ámbitos educativos o en los medios de comunicación o en las redes sociales sólo se les estaban respondiendo a través de dogmas baratos, dogmas basura, mentiras ideológicas para construirles un imaginario colectivo donde pueda caber la posibilidad de que terminen incorporando esa culpa, una culpa crónica, una culpa que se va a perpetuar hasta el último día de sus vidas por el mero hecho de haber sido hombres. Entonces las instituciones, especialmente en España, pusieron todos sus aparatos a trabajar para intentar desmitificarnos a nosotros, a los creadores de contenido que desmentimos al feminismo. Para muestra un botón, vos ponés machofera en Google y tenés la machofera donde los hombres se reúnen. Machoferas, qué son los Sims, el Pua, Mectow y cómo, mezclando todo. Los influencers de la machofera, la machofera en otro enfoque, la machofera, la machofera, machofera, pasen y vean, cultura bro, la antesala de la machofera, la machofera en la que reina el vice, cultura bro, la antesala de la machofera de vuelta. Y así, ¿eh? Podemos seguir páginas y páginas y lo vamos a seguir encontrando. John Sistiaga, el tipo que hizo un documental entero sobre la machofera, lo invitó a hablar a Libertad y lo que surja, lo cortó todo como buenamente quiso, lo invitó a hablar a Roma Gallardo, lo cortó todo como buenamente quiso, se cagó en absolutamente todas las definiciones que él mismo previamente había dado para hablar de la machofera cuando Roma Gallardo en persona le pidió que le definiera qué era exactamente la machofera, entre otros un montón de barbaridades y esto, ¿de qué manera tiene que ver con la criptogenia? Bueno, ustedes lo saben, yo fui la primera youtuber de temática de crítica al feminismo en la comunidad hispanoparlante, después de mí vinieron otro montón de mujeres, vino Vicky, vino Lada, vino, no sé, me están pidiendo en la cabeza más, estaba Ánima, estaba el pollo de YouTube, estaba en ese momento Sofía Rincón, estaba Lazy, estaba Ivette, en ese momento, claro, estoy hablando de old school, después empezaron a surgir otras creadoras de contenido del mismo nicho, similar, por lo menos, apareció Paula, apareció Maricel, aparecieron otro montón de mujeres que con las que yo, si bien hay un montón de cosas que no comparto y ustedes lo saben, siguen la misma línea de rechazo al feminismo. Y a todas, desde las que empezamos con esto, de hecho podrían haber hecho alguna mención a los primeros creadores a cómo surgió esto y lo omitieron, a todas las mujeres que nos dedicamos a la crítica al feminismo nos han silenciado, nos han ocultado, nos han apagado, nos han minimizado, todo lo que se supone que el feminismo critica, todo lo que el feminismo señala, lo están haciendo con nosotras. Mientras que las feministas son las primeras en defender la criptoginia y hasta qué punto sigue teniendo impacto nuestro día a día, siguen ejerciendo esta misma criptoginia para con nosotras. Apoteósico. Vamos a compartirle. Igual voy a reconocer, y esto es un spoiler, que durante este video, yo se lo dije a Sarswap cuando me pasó este video, que durante este video, hablando de la criptoginia, no cometen criptoginia porque me mencionan. ...hora de cosas de mujeres. Pues primero echarle unos eurillos a la campaña de crowdfunding para poder pagarle a una compañera que pueda decirlo en vez de yo. Y segundo, pues para que les explique una ameba con pectorales anabolizados con más números de pie que coeficiente intelectual como Rodri Sales, pues vamos a explicarlo nosotros. Además, son conceptos básicos y no tenemos la culpa de que el pájaro que me pone la voz sea un hombre sexy con pelazo. Venga, empezamos. Hoy vamos a hablar de un término tan misterioso que parece sacado de una novela de ciencia ficción, pero en realidad ha sido parte de nuestras vidas durante siglos. Se trata de la criptoginia. Pero tranquilos, no estamos hablando de la última vid con Ingetalas. El término tiene un origen botánico y hace referencia a plantas cuyos órganos femeninos están ocultos o no visibles a simple vista. ¿Os suena? Pues a muchas mujeres sí. Así que a alguien se le ocurrió trasladar ese mismo concepto a la sociología. Este es el tipo... Me encanta porque este es el tipo que estaba hace un rato hablando de que quería introducir a mujeres y hablar de feminismo y no sé qué y contratar a una mujer. Hace dos segundos dijo para contratar a una mujer para que diga estas cosas ella en lugar de yo. Entonces le tiramos el quilombo a la minita y que de última si la critican, la critican a ella que es mujer, que menos le van a decir que te lo digan a vos, ¿verdad? Mirá qué aliada de feminista tan extraño. Una aliada de feminista que es perfectamente consciente de que hay cosas que por el solo hecho de ser hombre él no las puede decir y una mina sí. Y no ve nada raro en eso. Y ahora dice eso. La criptoginia habla de las plantas que tienen sus órganos reproductivos femeninos ocultos y no a simple vista y te tira después. ¿Te suena? Bueno, a muchas mujeres sí. Entonces se trasladó ese concepto con dos pelotas porque las mujeres están muy interesadas en botánica. Y a alguien se le ocurrió trasladar ese mismo concepto a la sociología. La criptoginia también es ese fenómeno que consiste en la invisibilización de las mujeres. Es como si la historia hubiera decidido darles la capa de invisibilidad de Harry Potter. Pero mal. Esta genialidad se le ocurrió a Marcela Lagarde, una crack de la sociología y el feminismo mexicano. Ella nos explicó que las mujeres a lo largo de la historia han sido silenciadas, ocultadas, como si alguien dijera Uy, que se nos ha olvidado mencionar que Rosalín Franklin descubrió la estructura del ADN, tú. Pero vamos a darle el crédito a estos otros chicos que seguro que lo manejan mejor y no se les sube a la cabeza. Y no solo Rosalín, hablemos de... Bueno, eso es un poco lo que me hacen a mí, ¿ven? O sea, yo me inventé... Yo me inventé el antifeminismo en la comunidad hispanoparlante en YouTube. Bueno, no, yo no me inventé el antifeminismo. Se entiende. Y ahora, cuando toca hablar de creadores de contenido en YouTube antifeministas, bueno, no sé, lo que es de UTVH, Roma, qué sé yo. Está bien igual, yo los recontrabanco a los dos. Pero es gracioso que quien lo haga sean estos mismos tipos que supuestamente están tan en contra de la criptoginia. De la criptoginia en la música, ¿sabían que Clara Schumann fue una compositora brutal? Pero su marido, Robert, acaparó la zama como si fuera un influencer del siglo XIX. Y como estos ejemplos, miles, conocidos, pero sobre todo, sin conocer. Y ahora es cuando viene el cuñado de turno a los comentarios. Claro, bro, seguro que si no las nombraron es porque nos esforzaron o porque no se lo merecían, bro. ¡Bro! ¿Y esta gente tiene madre? Pregunto, ¿eh? ¿Hay quien piensa que las mujeres a lo largo de hoy? Toda vez, pero señor, puede... Me pone nerviosa hasta mí. O sea, yo no sé hasta qué punto ustedes se están involucrados. Con el discurso del feminismo, ¿no? Pero esto lo estuviera diciendo cualquier otro tipo que no va por la vida haciéndose la liade. Y es un cuñado de manual. Es el típico comentario que las feministas criticarían como comentario de un Raúl promedio. Que no sabe ni dónde está parado. ¿Cuántas veces hemos escuchado a las feministas decir, el hecho de que vos tengas madre no es ningún tipo de defensa legítima del feminismo? Porque de repente, entonces, las únicas mujeres que te importan, te importan porque te recuerdan a tu madre, o porque son tu madre, o porque han hecho algo por vos. Y este tipo, obviamente, a la hora de criticar el machismo, lo que te va a decir es, esta gente no tiene madre. La historia, lo que han hecho es cocinar, fregar y poco más. Estaban ahí, de adorno, mientras los hombres se encargaban ellos solitos de que el ser humano evolucionase hasta el sistema perfecto y justo que tenemos hoy. Bueno, en eso tienen razón. El desastre del sistema en el que vivimos es principalmente responsabilidad del hombre, los hombres. ¿Qué hijo de puta? ¿Cómo se puede ser tan culiado? Este chabón vive en una casa donde ladrillo por ladrillo y cemento por cemento laburaron chabones. Maneja su auto por carreteras que cementaron chabones. La caca que hace en su váter y que después tira de la cisterna y se va a una cloaca, puede hacerla porque hay un chabón, un hombre, que va a ir a limpiar esa cloaca. La situación geopolítica de todos los países en los que vivimos actualmente han dependido enteramente, casi exclusivamente, de hombres que han estado dispuestos a morir para progresar nuestras sociedades. Algunos de ellos ni siquiera estaban dispuestos a morir, los obligaron por ser chabones, grandes cantidades. Algunos de ellos es generoso porque en realidad muy poquitos hombres están dispuestos a entregar su vida a cambio de una mención en un libro de historia o de un monumento o de esto. De que ellos tienen que entregar la vida para que después te digan que el mundo es una mierda por culpa de los hombres. Y mientras tanto, este chabón se las ingenia para ser un hijo de puta machista y hembrista al mismo tiempo. Porque mientras que lo que acaba de decir es tremendamente hembrista, o sea, feminista, hoy en día los podemos usar como sinónimo. Lo que te va a decir antes es que las mujeres tenían que hacer poca cosa, limpiar, cocinar, cuidar de los niños. Claro, porque todo eso sabemos que es algo que puede hacer cualquiera, lo puede hacer una calculadora, lo puede hacer esta botella de agua, lo puede hacer un cadáver. Lo podés hacer vos con una mano mientras que con la otra laburas. El trabajo dentro del hogar no es la nada, corazón. Y si lo hubieras hecho alguna vez, lo sabrías. El varón, el macho, sí. Sobre todo esos que potencialmente no son todos unos violadores, pero que curiosamente cualquiera puede hacerlo desde un médico a un futbolista o tu propio padre. Cosas que pasan. Y este estupendo sistema se llama padre, puede hacerlo desde un macho, sí. El desastre del sistema en el que vivimos es principalmente responsabilidad del hombre, los hombres, el varón, el macho, sí. Sobre todo esos que potencialmente no son todos unos violadores, pero que curiosamente cualquiera puede hacerlo desde un médico a un futbolista o tu propio padre. Teoría de la sustancia aristotélica. Yo expliqué hace nada en un vídeo en el canal principal. En potencia solo significa que tenés las capacidades naturales para hacerlo. Todos somos agresores sexuales en potencia. Todos, mujeres, hombres, cualquiera que tenga la capacidad de doblegar a otro puede ser un violador en potencia. También puede ser un asesino en potencia. También puede ser un felicida en potencia. Y ninguna feminista te aceptaría esto como un argumento válido para atacar a las mujeres, como si se utiliza para atacar a los hombres. Todos sabemos que sería falaz, desacertado y deshonesto decir que todas las mujeres son potenciales felicidas sabiendo lo que eso implica en el contexto coloquial en el que solemos utilizar lo de en potencia. Que no tiene nada que ver con su raíz filosófica. Vemos por dónde vamos, ¿no? Yo padre, cosas que pasan. Y este estupendo sistema se llama patriarcado. Esa paradoja que la derecha niega que exista, pero que a la vez reivindica que vuelva o incluso en el colmo de la ignorancia y la cuñadez más absoluta, como nos llegó a comentar UTVH en un vídeo, no ha existido nunca en España. Nunca, ¿eh? Ni en la dictadura de Franco, que las mujeres tenían que pedir permiso a sus maridos para sacarse una cuenta en el banco. Oye, pero entendemos a Sergio. Él tiene que... Entonces, tenemos que entender que con lo que acaba de decir, o sea, UTVH dice, según él, ¿no? Porque no puedo confiar en su interpretación. Según este señor, UTVH dice que en España nunca existió el patriarcado. Luego, te va a decir que la afirmación de UTVH no tiene validez porque no se puede negar que en la dictadura de Franco hubiera un contexto patriarcal. O sea, lo que me está diciendo este señor... ¿Viste? Esto es lo que pasa cuando debatimos distraídos. Cuando debatimos distraídos, nos acaba ocurriendo que le ponemos más importancia o más atención intentar desmentir a nuestro adversario, a nuestro contrincante dialéctico, en lugar de defender nuestras propias ideas. Porque este chabón intentando desmentir a UTVH terminó reconociendo que hoy patriarcado como tal no hay. Lo que dijo, según la literalidad de sus palabras, es que patriarcado había en la dictadura de Franco. Ahora no. Patriarcado. Dije que voy a definir los términos. Patriarcado es una organización social primitiva, ¿sí? Entendiendo lo que significa la palabra primitivo, que tenía al patriarca como al jefe de familia. El patriarca del hombre como jefe de familia. En este contexto, en un contexto de un patriarcado, las mujeres no eran consideradas ciudadanas de pleno derecho y no tenían, por tanto, acceso a ciertos derechos fundamentales que hoy tienen más que reconocidos. Eso es lo que se podía considerar como una sociedad patriarcal. Eso. Esa desigualdad jurídica y sustantiva ante la ley. Esa categorización de ciudadano de primera y ciudadano de segunda. Y después podemos entrar en cómo surge el patriarcado. Porque el patriarcado no surge como una terrible conspiración de los hombres para someter a las mujeres. Todo lo contrario. El patriarcado es solo la consecuencia de roles de género que han surgido. Primero, como adaptaciones evolutivas que nos han permitido sobrevivir como especie. Y, en segundo lugar, como una forma de infantilización, vamos a decirle, no intencionada, de las mujeres a fin de protegerlas. De hecho, este libro que tengo acá atrás, Deshumanizando al Barón, que lo nombro todo el tiempo porque es, de verdad, que es maravilloso. No me dan minutos en la vida suficientes para recomendarlo. Explica la diferencia entre una relación de infantilización versus una relación de opresión. Y te pone esta diferenciación hablándote de la relación que existían entre los señores con sus esclavos versus los señores con sus mujeres, hijas, hermanas, etc. Mientras que al esclavo se lo oprimía con la intención de explotarlo, con la intención de sacar beneficio de él, a la mujer se la reprimía con la intención de protegerla. Y acá vamos a hablar muy livianamente de cómo se interpreta esto en la actualidad. Pero si somos realistas, tenemos que evaluar que, ponele en la edad media, quizás estabas dispuesta como mujer a vender parte de tu libertad a cambio de protección. Porque hoy la protección no es tan necesaria como era en ese momento y la libertad significa mucho más. Sin embargo, en la edad media, con tu libertad no podías hacer gran cosa. Y sin embargo, la protección hacía la diferencia entre que estés en este plano o estés en el más allá. Obviamente, cualquier cosa que ha venido después de un cambio estructural en nuestra forma de concebirnos como ciudadanos, después de que los derechos fundamentales de las mujeres fueron conquistados, en gran parte por el liberalismo, es que lo que hemos podido ver, cualquier otra forma de machismo interpretado, desprendido de esto, son solo vestigios de lo que en algún momento fue culturalmente el patriarcado. Pero el patriarcado como tal, en cualquier sociedad occidental, hace muchísimo tiempo que no existe. Y con dos pelotas, estás acusando de estupidez lo que dijo otra persona cuando vos le respondiste con una estupidez aún mayor. Respondo que están preguntando en Kik, y hoy vivimos en un patriarcado, y si lo decís así, vas a tener que hacer grandes esfuerzos y vas a sudar bastante a la hora de defenderlo en un debate. Por toda la concepción que hay en torno al concepto de patriarcado y cómo no se puede dar vuelta con simpleza sin que haya un montón de involucramiento emocional por parte de las feministas. O sea, vas a hacer que pierdan el norte. No van a ser capaces de centrarse en el debate crítico que estás intentando instalar respecto a cómo se cambiaron las tornas y cómo los hombres hoy parecerían ser ciudadanos de segunda. No les va a entrar por ahí. Entonces, yo siempre apunto a hablar de otra cosa. Yo siempre apunto a hablar de, en lugar de hablar de patriarcado, por ejemplo, me gusta hablar de ginocentrismo. Porque es cierto, porque estamos en una sociedad altamente ginocentrista. Gino, asociado a mujer, centro, centro. ¿No? Se entiende. La mujer en el centro. A ver qué dijo este discapacitado intelectual. Aunque lo que suelte por la boca sea una estupidez, te da el calibre. Es innegable que el patriarcado existe, ha existido y el sistema ha dado posible para que siga existiendo. Es el sistema que ha dominado la historia, asegurando que los hombres están en el centro y las mujeres en los márgenes, como si estuvieran condenadas a ser personajes secundarios. Ah, pero es que en España estuvo Isabel la Católica. Eso ya desmonta toda posibilidad de que aquí haya existido jamás el patriarcado. Como si hubiese cambiado algo para el resto de mujeres que una de ellas naciese con la posibilidad de heredar una corona. El mundo seguía orbitando igual alrededor de los hombres. Obviamente, el patriarcado es... Es muy difícil. Claro, es que para contestar a todo esto, el chabón tendría que ser capaz de escuchar mi respuesta y ahorrarnos toda esta parte, porque está poniendo ejemplos del patriarcado en base a una concepción de patriarcado errónea. Entonces, cualquier ejemplo que nos pueda poner en medio no sirve para nada. Por ejemplo, que los hombres no lloran. Eso es cosa de mujeres. Y es curioso ver a estos jurús negacionistas del patriarcado decir a la vez que no existe y que un hombre no debe llorar. ¿No llorar por qué? ¿No tienen glándulas lagrimales? Y por eso es que todo este discurso pseudo-repealer que está surgiendo últimamente nos hace poco favor. Porque nos meten a todos en la misma bolsa y después este chabón dice cosas como estas pensando que tiene razón. Claro que los hombres pueden llorar. Es más, creo que los hombres ni siquiera, mirá lo que te voy a decir, creo que los hombres ni siquiera tendrían que estar en mayor riesgo de morirse por el hecho de ser hombres. Las tienen taporadas por la testosterona. Luego son los máximos defensores de la biología, tú. Es que son todo contradicciones. El patriarcado es lo que premia la violencia frente a los cuidados, la dominación frente a la colaboración, el abuso frente al respeto. El patriarcado es lo que ha puesto toda la maquinaria en marcha en contra del feminismo y ha hecho que las redes en pocos años se han convertido. ¿Ustedes creen que se leen a una invitación pública a este chabón a que se lea este libro que tengo acá atrás y se lo compro yo? ¿Se lo lee? ...en fuentes de odio hacia las mujeres. Son los mayores representantes del patriarcado los que lo niegan. Oye, Vicentín, pero también hay mujeres malas, ¿eh? Claro, mala gente hay en todas partes. Hombres, mujeres, en la derecha, la izquierda, abajo, arriba, pero sobre todo arriba, que es donde más les gusta estar. Pero a un chaval nunca le dirá a su madre, no salgas vestido así por miedo a los que le puedan hacer. Como muchos le dirán, no te mitas sin peleas. Claro, mirá, es un buen ejemplo que acabas de dar. Unos padres jamás le van a decir a su hijo varón que tenga cuidado que como sale vestido no vaya a ser que le pase algo en la calle. Aún cuando la gran parte de agresiones en la vía pública, cerca del 80%, según el país donde revises o la provincia, la sufren hombres. Los hombres son las principales víctimas de agresiones en la vía pública y aún así no vemos a los padres advertirle de esto a sus hijos varones cuando salen a la calle por miedo a que les pase algo. Uno podría decir, bueno, es que los padres son ignorantes, no sabrán. ¿Y por qué no saben? ¿No será porque continuamente estamos viendo spots de prevención contra la violencia sexual a las mujeres o spots de prevención contra la violencia en la vía pública a las mujeres o contra el acoso callejero? Y sin embargo, no vemos ningún tipo de acciones de prevención para la violencia que pueden sufrir los hombres. Porque un par de padres no son académicos, ¿eh? No hay padre que tenga la capacidad física para estudiar todo el contenido académico que hay que lo puede llevar a conducir la crianza de sus hijos de mejor manera. Es imposible. Es imposible porque un padre tiene que trabajar, tiene que llevar al hijo al cole, tiene que comprar cosas, tiene que ayudarlo con los deberes, tiene que estar prestando atención a esto, lo otro, lo demás allá. No puede estar todo el día estudiando como un hijo de la gran puta. Por eso es que la gente tiene esta mala costumbre de confiar en las instituciones porque no le queda otra. Y las instituciones que le dicen que la violencia la sufren las mujeres, entonces, ¿qué le van a decir los padres a los hijos? Sos medio tarado, ¿no? Se lo digo al chabón este que está hablando con la caricatura de esta de Matías Pratt. con otros tíos, con otros tíos, claro. El patriarcado es ese sistema que dice tranquilos, los hombres se encargan de todo lo importante mientras deja a las mujeres fuera de las decisiones del poder y la mayoría de las veces hasta del relato histórico. Es algo tan establecido que también a nosotros nos ha pasado en este canal y pedimos disculpas por ello. Y tiene mucho que ver algo llamado androcentrismo. El androcentrismo es el primo cercano del patriarcado. Es esa idea de que la experiencia masculina es la norma, el estándar. Es como si la realidad entera se viera desde la perspectiva del machote. Piensten en eso que acaba de decir el chabón un ratito. El androcentrismo es cuando en un contexto social, en una sociedad, no me gusta decir en una sociedad porque me imagino el shocker, en un contexto social se tiene la mirada masculina como el estándar. Piénsenlo. ¿Ustedes lo ven? ¿Eso? ¿Sienten que eso pasa? Le hago esta pregunta especialmente a las mujeres porque si este chabón me escucha haciendo esta pregunta a los hombres va a decir, bueno, pero es que ese es el riesgo de confirmación del que hablaste hace un rato. Los hombres siempre van a tener más la mirada puesta en aquello que los perjudica que en lo que los beneficia. Le pregunto a las mujeres del chat. ¿Ustedes tienen esta percepción social o tienen la contraria? Porque yo la percepción que tengo es la apuesta totalmente y soy mujer. Siento que en cualquier campo en el que se hable se habla desde la postura de las mujeres. Hay muy poquitos campos donde la visión de los hombres sea la centralizada. Hablamos de interacciones sociales, siempre vamos a tener como base las interacciones sociales que desarrollan las mujeres como las saludables y las benevolentes y las masculinas como las negativas, las ociosas, las viciosas, las tóxicas. Esto no es nuevo. Esto lo decía Cristina Hoff Sommers en The War Against Boys. Ya el nombre del libro te da algo para pensar. La guerra contra los chicos. Y esta mujer no es una mina que opina o lee papers desde su casa como si pueda ser yo. Esta señora es una reputadísima estudiosa dentro de esta temática desde hace más de tres décadas. Mucho más. Y esta mujer en su investigación ve como y lo describe con estas palabras los niños son tratados como niñas defectuosas y esa es una de las razones principales de las altas tasas de fracaso escolar masculino y disertación escolar masculina. Androcentrismo las pelotas. Si algo no se alinea con lo que un hombre experimenta o entiende simplemente se pasa por alto. Es como si las mujeres fueran personajes secundarios en la película de la vida mientras que los hombres claro son los protagonistas pero un prota de los buenos como Chuck Norris o el Fari. Yo de tal forma siempre he detestado al hombre blandengue. El hombre blandengue no sé y además también he podido analizar que la mujer tampoco admite al hombre blandengue. Además la mujer es muy pícara valga la palabra el sentido de la palabra porque como bien en otras ocasiones he dicho yo lo que me he valido en esta vida es la mujer es la mujer y para mí tiene un sentido enorme la vida tiene un sentido enorme con la mujer si la mujer la vida no tendría sentido pero la mujer es gran ujilla y se aprovecha mucho del hombre blandengue. Y entonces le da capones y todo porque es verdad por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio y la mujer en el suyo nunca me duda porque la mujer tiene esos derechos que yo respeto y más tenía que tener porque la mujer se lo merece todo pero amigo mío el hombre nunca debe de blandear nunca debe de estar ahí porque además ante otras cosas creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí y al hombre blandengue le detesto ese hombre de la bolsa de la compra y el carrito del niño con el coche y me parece bien pero ya te digo que la mujer abusa mucho de eso de la debilidad del hombre Lástima que esté muerto el pobre Este tipo el fragmento que acabo de poner es de El Fari si me preguntas si esto incluyera se incluyera en un examen para la ciudadanía española yo lo fallo El Fari es un personaje muy importante de la cultura más reciente española está muerto ha muertísimo no sé si era ¿qué era chicos? ¿qué era El Fari? Era músico yo creo que era músico ¿no? cantante algo así y era un personaje muy conocido por lo estrafalario por lo carismático por este tipo de cosas y me acuerdo que hace un par de años dos específicamente allá en España el Ministerio de Igualdad hizo un spot con este mismo fragmento y curiosamente recortaban justo la parte donde El Fari dice me parece bien hablando del hombre blandengue y curiosamente también cortaron la parte y acá también creo que la cortó donde El Fari dice que el hombre blandengue en general puede llegar a ser víctima de malos tratos por parte de su mujer no lo dice con esas palabras dice que la mujer lo zurra que al hombre blandengue la mujer le pega sería un streamer de éxito un referente ideológico el androcentrismo afecta cómo se cuentan las historias cómo se hacen las leyes cómo se diseña la ciencia todo y si piensan que esto solo pasó en el pasado déjenme decirles que no hoy en día sigue ocurriendo solo que con un toque más moderno frases tan escuchadas por millones de mujeres como es normal que la regla duela es un perfecto ejemplo los avances en ginecología han tardado décadas comparados con otras disciplinas investiguen un poco sobre la endometriosis y se les pondrán los pelos de punta de lo que muchísimas mujeres tienen que soportar por culpa de esa violencia médica recordemos un datito que miramos hace relativamente poco no me acuerdo si en este canal o en el secundario cáncer cáncer en España las formas de cáncer con más incidencia en España eran si no mal recuerdo el de pulmón el de colon el de próstata y el de mama tenés dos que pueden afectar a hombres y a mujeres y tenés otros dos que afectan principalmente a uno de cada uno ¿no? a los hombres y a las mujeres entonces uno entendería que la destinación de presupuesto para la investigación de estas formas de cáncer y cómo prevenirlas o tratarlas debería ser proporcional a la incidencia de este cáncer ¿qué pasa si te digo que mientras que el cáncer de mama está en el top 3 de los que tienen mayor financiación el cáncer de próstata estaba en el número 23 o 25 o algo por el estilo entonces si este señor pensaba que tenía algo de razón hasta este momento si pensaba que esto era cierto hasta hace un tiempo atrás este discurso igual que el segundo sexo de Simón de Bubba quedó obsoleto no te sirve para absolutamente nada porque da igual lo que pasara hace 50 años o hace 100 años el único tiempo que tenemos es el presente y en el presente lo que se está haciendo es exactamente lo mismo que este señor está criticando que ha ocurrido con las mujeres y que sería prueba del patriarcado que sería prueba del androcentrismo entonces ¿cómo le decimos a lo que está ocurriendo ahora donde las tornas se han cambiado literalmente se han dado vuelta y actualmente aquellas problemáticas de salud masculina es a las que estamos destinando el menor presupuesto posible están quedando como el último eslabón en la cadena están quedando como la última de las prioridades sociales lo mismo ocurre con el cironogarismo lo mismo ocurre con las muertes laborales lo mismo ocurre con el suicidio lo mismo ocurre con el 90% de encarcelados que son hombres en cada circunstancia donde los hombres están en mayor vulnerabilidad que las mujeres en cada uno de esos campos vamos a observar que el feminismo tiene una agenda política destinada únicamente a prevenir y o visibilizar cuando esto mismo le ocurre a las mujeres por eso es que Caritas sacaba un artículo diciendo que el 16% de las personas sin hogar en España son hombres y que por tanto el sin hogarismo tiene rostro de mujer por eso van a hacer campañas para evitar el sin hogarismo femenino por eso te van a hablar de la feminización de la pobreza por eso te van a hacer campañas de prevención del suicidio de mujeres qué pasaría pregunto si todas estas problemáticas las diéramos vuelta y fueran quienes las sufren fueran principalmente mujeres qué tipo de atención creen que le estarían dando a estas problemáticas creen que si todo esto que acabo de nombrar desde el suicidio pasando por el sin hogarismo hasta las muertes laborales etc las vivieran mayoritariamente mujeres no creen que estaríamos escuchando de esto todos los días que serían uno de los mantras más repetidos por el feminismo que de cada cinco videos que deslizamos en tiktok uno dice eso ahora imagínense que dentro de esta realidad hipotética donde las mujeres sufrirían más de las problemáticas que actualmente viven más los hombres las instituciones dedicadas a combatir estas problemáticas decidían invertir muchísimo más en evitarlo en hombres que en mujeres imagínate que se suicidan bueno vamos a hablar del sin hogarismo que tenemos un ejemplo concreto vamos a imagínate que el 86% de las personas 84% de las personas sin hogar son mujeres imagínate que Caritas saca un artículo diciendo que como el 16% de las personas sin hogar son hombres entonces el sin hogarismo tiene cara de hombre este tipo es un culiado portar el dolor y soportar luego los comentarios del cuñado de turno en la oficina es un doble castigo pero para que esta magia funcione a la perfección necesitamos otro ingrediente el sesgo de género el sesgo de género es esa tendencia que tenemos a veces sin darnos cuenta de valorar más lo que hacen los hombres como cuando en el trabajo propones una idea brillante pero 5 minutos después un compañero dice exactamente lo mismo y de repente todos creen que es una idea increíble ¿os ha pasado? eso amigos es el sesgo de género en acción y no lo tenemos solo los hombres la magia del patriarcado es que es transversal y también puede afectar a las mujeres hay algunas que incluso viven muy bien de ello como las youtubers Maricel la entropía de Valen y un largo etcétera una profesión bien llegamos llegamos al momento de mi cameo este es el momento donde fui oficialmente reconocida como Pick Me me honra gracias presión al alza bien valorada por el algoritmo y que sirve para perpetuar el machismo que vivimos es lo que coloquialmente se conoce como Pick Me Girl mujeres que buscan validación especialmente de los hombres comportándose de una manera que parece menospreciar o distanciarse de otras mujeres la idea es que esto lo está diciendo un chabón o sea ya es lo suficientemente hipócrita que una feminista que supuestamente reivindica la independencia de las mujeres de los hombres acuse a otra mujer de buscar validación masculina porque lo que está diciendo es que esa mujer piensa como piensa opina lo que opina y defiende lo que defiende únicamente como consecuencia de su relación con los hombres querían falocentrismo ahí tenés falocentrismo el falocentrismo lo ostentan casi que exclusivamente las feministas pero ya es aún más grave cuando esta acusación de que todo lo que digo y todo lo que hago y aquello a lo que me dedico profesionalmente hace ocho años únicamente es atribuible a los hombres cuando quien me lo dice es un tipo un tipo que va de aliade por la vida un tipo que dice defender las conquistas del feminismo y los reclamos del feminismo este mismo tipo es el que considera que cualquier feminista que se caga en sus derechos y en su dignidad está opinando como opina porque es una mujer criteriosa independiente y sin miedo a decir lo que piensa y sin embargo aparece una mujer haciendo crítica de aquel discurso que socava sus derechos y él cree que la única razón posible por la que yo opino de esa manera es porque quiero pija Eduardo Gallardo dice y él mismo no sería pick me porque no su personaje es una mujer que sería más acorde a su denuncia si yo soy pick me por defender los derechos del hombre entonces este chabón es recontra pick me porque no sé uno pensaría que una persona que nace con pija una persona que que es el target de audiencia perfecto de todas las medidas criminales que se ha dedicado a instaurar el feminismo en los últimos diez años tendría un poco de instinto de supervivencia te voy a decir y cuando terminemos le voy a dedicar un artículo a este señor porque hace un tiempo escribí un artículo que va dirigido a hombres como este tentan destacar o ser elegida por los hombres al actuar de forma que sugiere que es diferente o mejor que las demás chicas sobre todo las que son feministas todo lo contrario de la sororidad que es un concepto que se refiere a ver a ver a ver obvio que somos mejores que las feministas pero porque tenemos criterio porque tenemos la capacidad de pensar y disentir de un movimiento que busca colectivizarnos y apropiarse de nuestras voces de un movimiento que busca secuestrar la identidad de las mujeres para apropiarse de ella y en consecuencia defender toda su amalgama de ideas en función de las mujeres se entiende ¿no? voy a ponerlo un poquito más para atrás chicas sobre todo las que son feministas todo lo contrario de la sororidad que es un concepto que se refiere a la solidaridad y apoyo mutuo entre mujeres y en la lucha por la igualdad de género y contra la opresión derivada del latín sororo que significa hermana la sororidad implica una alianza entre mujeres basada en el reconocimiento de las experiencias comunes que enfrentan debido a las desigualdades de género ahí está ahí tenés vos te contestaste te contestaste obviamente obviamente que mi actitud va a ser contraria a la de la sororidad que es un concepto que de alguna manera al aceptarlo me obliga a tener un margen de solidaridad y empatía diferente para con todas las mujeres que con todos los hombres mira a mí esto de que la solidaridad y la empatía vaya designada por género nunca me gustó nunca me gustó porque no siento que me deba colectivizar con el resto de las mujeres de hecho lo percibo como un insulto de hecho este hombre me está insultando en el momento en el que está sugiriendo que por el hecho de tener una opinión fundamentada propia y crítica sobre el feminismo estoy faltando a mi obligación de sororidad para con el conjunto de las mujeres según este chabón las mujeres nos tenemos que asociar mutuamente independientemente de todas las variables que existen entre todas las mujeres de diferentes valores diferentes contextos diferentes deseos diferentes idearios diferentes posturas políticas nuestro clíteris tiene no sé cuántas miles de terminaciones nerviosas y ninguna de ellas funciona para que compartamos una mente colmena eso sí vos no tenés ninguna responsabilidad de fraternidad para con el resto de los hombres en los cuales te estás cagando en el proceso de hacer este video eso no te convierte a vos en un pick me de ningún tipo la sororidad es un concepto de mierda y lo tengo explicado hace varios años ya me enorgullece me enorgullece no ser sorora me enorgullece como dicen los yanquis no ser una girl's girl porque ser una girl's girl implica un profundo sesgo hembrista implica que te importa más la diferencia de sexo entre hombres y mujeres que lo que nos une o nos separa a niveles mucho más profundos yo con quien tengo más en común con una mujer hija de la grandísima puta que va a defender las denuncias falsas con una mujer que va a negar la violencia contra los hombres con una mujer que va a defender que los hombres no tienen derecho a acceder a recursos de ayuda porque la cantidad de hombres que lo sufren es menor que la cantidad de mujeres que lo sufren o con un hombre que entiende que la igualdad de derechos tiene que ser ante la ley tiene que ser una igualdad jurídica que entiende que todos tenemos derecho a los mismos derechos y oportunidades vale la redundancia que entiende que aunque hombres y mujeres seamos distintos en condicionamiento biológico podemos hacer lo mismo y podemos lograr los mismos objetivos siempre y cuando pongamos el esfuerzo necesario para ello sin pedir ningún tipo de ventaja por nuestro sexo ¿con quién tengo yo más en común? ¿por qué entonces debería colectivizarme con esa mina que considero que es una mala persona una hija de puta? ¿qué tengo yo en común con el grupo de mujeres que hará 50 años acá en Argentina manejaban una red de trata entera y explotaban a otras mujeres y mandaban a matar a las que ya no les servía? ¿qué tengo yo en común con la mamá de Lucio Dupuy que lo asesinó salvajemente? ¿qué tengo en común yo con Vanina Biasi una diputada feminista argentina que hace cosa de un mes le gritó pedófilos en la cara a un grupo de mujeres que reclamaban por sus hijos? nada no tengo nada en común y por eso me enorgullece cuando me llaman Pikmi y no Sorora que como hemos comentado en más de una ocasión ser antifeminista está premiado en redes sociales ¿para qué vas a revisar ciertos comportamientos y ser el malo de la película cuando puedes escuchar a alguien decirte que lo que haces está perfecto que las locas son ellas porque les afecta tu actitud aunque lo cierto es que en esta inspiración también pueden ser como vos o ser como Miguel Lorente si se esfuerzan un poco más en llegar a algún lado y ser un feminista a sueldo te aseguro que como hombre te conviene mucho más ser un feminista a sueldo al menos económicamente que estar en Twitter o en YouTube criticando el feminismo vas a ganar mejor desde luego si sos un Miguel Lorente en España o sos un Enrique Stola en Argentina tenés el futuro asegurado sabes que vas a comer del feminismo toda tu vida pasa la inversa también estoy haciendo un curso con Warren Farrell se los conté me parece ya Warren Farrell es el fundador vamos a decirlo así el fundador del masculinismo del activismo por los derechos del hombre este chabón Warren Farrell era uno de los directivos de la NOW la National Organization for Women en los años 70 en Estados Unidos el chabón quiso introducir la perspectiva masculina y en ese momento lo empezaron a cerrar puertas de repente lo empezaban a llamar a cada vez menos charlas y llegó un punto donde las propias mujeres de la NOW la organización donde él estaba le dijeron literalmente tipo fijate que vos comes de las recomendaciones de las feministas si las feministas no te recomiendan vos no comes el chabón tenía moral y ética y por supuesto salió de esta organización y pasó a cobrar muchísimo menos pero a ser una persona honorable se puede hacer al revés también espero que nadie lo haga pero este chabón si se esfuerza un poquito tranquilamente se busca un puestito un carguito en el ministerio de igualdad o en alguna subsecretaría de género y la concha de la lora y va a ganar mucho más que siendo un antifeminista en redes sociales te aseguro que es más redituable de ver quién dice la barbaridad más grande y se diferencia del resto por ser aún más radical estamos llegando a un punto en el que el nivel ha subido a categorías de misoginia si el hombre desaparece del mundo os morís de hambre los hombres para sobrevivir nosotros mismos no necesitamos a las mujeres para nada lo único que necesitamos a las mujeres es para perpetuar la especie desde un punto de vista exclusivamente biológico yo creo que os moriríais de hambre en dos meses de hambre de hambre de hambre ¿quién va a sacar los camiones? ¿quién va a sacar los campos? ¿quién va a sacar el petróleo? las mujeres no estáis desempeñando ese tipo de labores y no es porque no tengáis acceso a ese tipo de trabajos es porque simplemente no los queréis y aparte también creo que no tenéis la capacidad física para ello creo que no sobreviviríais en la obra creo que no sobreviviríais en una estación de extracción de petróleo creo que no sobreviviríais a las jornadas en el campo ojo algún porcentaje de mujeres si lo hacen mínimo ese porcentaje daría para abastecer a unas poquísimas ¿os morís de hambre? otra coña pregunta J podrá tener muchas cosas criticables en su podcast pero ¿dónde está lo misógino de esto específicamente? porque vio datos datos que son ciertos datos que son verdad de hecho un reality así hoy no se podría hacer pero en los años 2000 se hizo un documental ay Dios no me puedo acordar nunca en qué país se hizo pero me suena que era Holanda Noruega algo así hicieron un reality donde mandaban un grupo de mujeres y un grupo de hombres a sobrevivir en una isla al cabo de una semana las mujeres tenían un tender un tender un tenderero para colgar la ropa y los hombres habían desarrollado un montón de cosas y como se veía que el documental el reality se iba a la chota si seguía así porque las mujeres iban a renunciar todas iba a ser una una competencia absolutamente desproporcionada porque los tipos ya habían ganado cuando había pasado una semana de reality Holanda me está diciendo gracias entonces no iba tan desacertada tuvieron que mandar a un tipo a la isla de las minas a ayudarlas y las ayudó y mandaron a cambio a una mina a la isla de los chabones a a compensar el intercambio y no hice una bosta entonces esto es cierto y lo dije yo antes las sociedades han sido progresadas gracias al sudor de la frente y la sangre de chabones obviamente ninguna de nosotras resistiría nada en ninguno de estos contextos probablemente Jota tampoco porque Jota no se dedica a nada de todo eso la mayoría de los hombres que tienen un trabajo de oficina que llegan a su casa miren internet etcétera no tienen esas condiciones por suerte porque si no estaríamos jodidos porque si no la tasa de muertes la tasa de muertes laborales representaría al 95% de los hombres del planeta o sea que menos mal que no estamos en esa circunstancia pero no es esa la información que nos tiene que importar sino que son trabajos ineludibles son trabajos que no podemos evitar realizar son fundamentales para nuestra supervivencia y cuando alguien tiene que hacer ese trabajo el trabajo lo va a hacer un hombre eso es cierto de la misma manera esto igualmente se puede dar vuelta y hay aportes que hacemos las mujeres a la sociedad que no puede reemplazar un hombre hablando únicamente de predisposiciones biológicas de nada más yo por ejemplo no quiero ser madre pero entiendo que el valor primordial de la mujer como animal es que no hay ninguna sociedad que progresar si una mujer no pare o sea son dos lados son dos caras de una misma moneda que son fundamentales ambos y no podemos desdeñar ninguno de los dos como este chabón el dibujito este está desdeñando a las mujeres a los hombres perdón decía Casey Jay en su charla TED que dio después de hacer su documental de The Red Pill que cuando ella escuchó a los activistas por los derechos de los hombres decir cosas como todo lo que ves a tu alrededor fue construido por un hombre le parecía un mensaje misógino machista sexista imperdonable prácticamente y haciendo ella misma su propio análisis crítico se dio cuenta de que era la versión del aporte masculino a la famosa frase de todas las personas que ves fueron dadas a luz por una mujer las dos son ciertas y sin embargo la segunda la tenemos que aceptar con total naturalidad y hasta amor y cariño y las mujeres y la santidad del coño y sin embargo los aportes de los hombres son sistemáticamente desdeñados y está lleno de esto se montan sus podcasts sus tertulias y sus cámaras de eco para llegar cada vez a más gente la misoginia es literalmente el odio o el desprecio hacia las mujeres se manifiesta en formas sutiles como chistes o comentarios que minimizan a las mujeres hasta formas terribles como el feminicidio que es el asesinato de mujeres solo por el hecho de serlo solo por el hecho de serlo porque merece la pena detenerse a explicar unas cuantas cosas me dan unas ganas de invitarlo a debatir y debatir borracha te juro que tengo un convencimiento tal de que este chabón no tiene ni idea de nada que le debato borracha y sé que gano apostando es una máquina de leer de definiciones de Google acá en Argentina señor tenemos la tipificación ¿no es tipificación la palabra? Ali que estabas por ahí ayúdame abogada argentina de feminicidio vinculado donde se están contabilizando están muertas de hombres o sea si el nuevo novio de una mina lo mata el ex de la mina es feminicidio vinculado y después vos vas a usar la palabra feminicidio para referirte a las muertes de mujeres por el solo hecho de ser mujeres no, mira están contabilizando a un tipo al que lo mataron por el solo hecho de ser el novio de una chabona la misoginia no siempre se presenta de forma tan obvia y salvaje muchas veces aparece de forma sutil casi como una broma y de eso vamos a hablar ahora demos la bienvenida a los micromachismos que son los bueno es un excelente momento para pausar y hablarles de la fundación para la defensa de hombres maltratados la fundación para la defensa de hombres maltratados es una fundación de ámbito nacional que trabaja en toda España y se dedican al apoyo y la asistencia de hombres maltratados apoyo legal asesoramiento legal asistencia legal etcétera tienen abogados especializados en derecho penal y de familia y son una organización no subvencionada por esto es que necesitan de toda la ayuda que les podamos dar para poder seguir funcionando a través de su página web que la tienen en pantalla que es fundación defensa hombres maltratados punto es pueden hacerles una generosa o no tan generosa o medianamente generosa donación por la cuantía que a ustedes les venga mejor y esto va a contribuir a lo que las instituciones feministas en España no están queriendo contribuir llevándole la contra a lo que este señor dice que España es un país profundamente androcentrista y coso la ministra de igualdad dijo ante una cámara de televisión que la fundación para la defensa de hombres maltratados era anticonstitucional era poco ética era inmoral el defender a hombres víctimas de violencia para la ministra de igualdad de este país España es ilegal es inconstitucional e inmoral y poco ético y después este señor te va a decir que vivimos en una sociedad profundamente androcentrista y patriarcado y la concha de la verdad continuamos con el micromachismo a ver machismos chiquitos micromachismos pues son esas pequeñas actitudes o comentarios que parecen inofensivos pero que perpetúan la desigualdad como cuando le dicen a una mujer tranquila no te pongas emocional en una reunión de trabajo o cuando asumen que si una pareja hetero llega a un restaurante el hombre va a pagar la cuenta automáticamente son esos detallitos que parecen pequeños pero que sumados tejen una red bastante incómoda no le avisaron las feministas que ahora no están a favor de compartir la cuenta a Vicentín pero son solo bromas es que son unas exageradas eso es un micromachismo inútil mental pero si te cuesta entenderlo te voy a dejar aquí un consejo para toda la vida una broma tiene que hacerle gracia a todos los presentes no solo al que la dice si no no es una broma es otra cosa bastante los hombres son potenciales violadores es una broma descuida si a ti todo el día te están diciendo lo gordo calvo o tonto que eres puede que una vez te haga gracia dos igual lo aguantas pero cuando es cada día igual acabas pregunto no puede ser que sea exactamente esto lo que le esté pasando a los chabones con el feminismo que una vez le digan che físicamente por el hecho de que esos hombres físicamente tenés la potencialidad para violar ahora cuando se convierte en algo que tienen que escuchar sistemáticamente mientras al mismo tiempo le están diciendo que si sufren maltrato el estado no les da ninguna ayuda mientras que al mismo tiempo les están diciendo que si una entidad privada quiere dar ayudas entonces es inmoral inconstitucional y poco ético mientras que al mismo tiempo se viraliza de un video de un hombre siendo acosado sexualmente por una mujer en la puerta de un cien montaditos y todos los energúmenos y discapacitados intelectuales que están presentes se cagan de risa y vitorian a la abusadora sexual incluidas mujeres quizás quizás podrías llegar a empatizar un poquito con tu sexo y darte cuenta de que si están hasta las pelotas del feminismo es en gran parte porque es un machacar constante hacia su dignidad desde hace años como lo acaban ellas y ahora amigos llegamos a una práctica que todas las mujeres han vivido en algún momento el famoso mansplaining oh el arte de explicarle algo a una lo que hizo este chabón hace un rato en el contenido que yo hago tendría a ser mansplaining pregunto ¿no? porque él es un señor explicándome a mí una mujer porque yo la mujer en cuestión hago el contenido que hago porque él lo debe saber mejor que yo eso no es mansplaining la reputa madre que te arremil parió la mujer que ella ya sabe pero un hombre siente que debe aclararle es como si te dijera sé que ya lo dominas pero déjame explicártelo como si no tuvieras ni idea le suena familiar y no no es solo una mala costumbre lo que hacen continuamente las feministas con todo el mundo que les lleva la contraria iba a decir contra los hombres pero no contra todo el mundo que les pueda llegar mínimamente la contraria aun cuando lo sustentan con algún tipo de fuente yo he visto a muchos hombres a los que les ha ocurrido esto de hecho un profesional en esto es Bo Bo es un erudito en la materia es un estudioso es una persona a ustedes les gusta decirme rigurosa es un verdadero riguroso que constantemente le está demostrando sus mentiras a feministas con data con data dura y ¿qué es lo que ocurre? ¿hacen bomba de humo no le responden más o lo bloquean? ¿le suena familiar? y no no es solo una mala costumbre el mansplaining es una muestra de cómo el patriarcado y el androcentrismo siguen marcando las dinámicas de poder en nuestras interacciones me encanta porque todo su video es una desmontada del propio video o sea cualquier persona que lo mire tratando de tomar en serio lo que este hombre está diciendo y tenga una capacidad de análisis crítico usa el propio video para desmentir el video es cotidianas es un reflejo de cómo se sigue asumiendo que los hombres tienen la autoridad incluso en temas donde las mujeres son expertas por eso al movimiento feminista se le ocurrió la locura de decir oye y si empezamos a ver las cosas desde otra perspectiva vamos incluyéndonos y tal es lo que se llama perspectiva de género es como ponerse unas nuevas gafas que nos permiten ver la realidad de manera más justa reconociendo la importancia de las experiencias y contribuciones de las mujeres con esta perspectiva literalmente la perspectiva de género es todo lo contrario de lo que estás definiendo por Dios ¿por qué esta gente hace estos videos? ¿y por qué estos videos o sea ¿por qué la gente que hace estos videos se cree erudita en la materia y se ve en la autoridad de tratar de de inútiles de imbéciles de idiotas a los demás como hizo hace un rato con UTBH o tratarme de pick me a mí no tiene ni idea de lo que habla ni idea de una manera más justa reconociendo la importancia de las experiencias y contribuciones de las mujeres con esta perspectiva podemos identificar y desarmar los sesgos de género a la primera que un hombre quiera dar su perspectiva su perspectiva de hombre es mansplaining ya no es más perspectiva de género micromachismos el mansplaining todo el pac la perspectiva de género es un enfoque analítico que busca identificar comprender y corregir las desigualdades de género que existen en diversos aspectos analítico dijiste un enfoque te acepto si es un enfoque pero analítico no analítico no porque si no están analizando como el culo prefiero pensar que no analizan a que analizan así de mal social, política, económica y cultural se basa en la idea de que hombres y mujeres no experimentan las mismas oportunidades derechos o condiciones debido a los roles y expectativas sociales asignados según el género esta perspectiva permite reconocer las formas en que el género influye en las experiencias y oportunidades de las personas pero claro ahí el patriarcado y todos sus salvapatrias dijeron perspectiva de que no no lo vamos a llamar de otra forma locas histericas a partir de ahora lo llamaremos ideología de género es una ideología es un conjunto de ideas apuntadas a un único objetivo de instaurar cambios estructurales en el plano de la realidad basado en la creencia dogmática y no sustentada de que las mujeres están en una situación social en la que no se encuentran por eso es una ideología que quiere decir eso de que vosotras queráis decidir cómo vivir vuestras vidas el hombre a proveer y la mujer a cuidar aunque sobre todo el tema del género ya hablamos largo y tendido en este vídeo que nos gustó mucho como nos quedó aunque el bueno de Oscar Greenfitch parece que no lo terminó de entender bueno y de entender ni de ver que se le hacía mucha bola tanta información y hoy os recomendamos me encantaría que esta gente me contestara un vídeo mío a ver si pelotas el canal de una auténtica genia de la divulgación que si ya sois expertos en Youtube probablemente ¿saben qué es lo que me gusta de esto? estaba esperando llegar a esta parte para comentarlo y acá en el título se dice recomendamos a arroba ter no sé si ustedes saben que en Youtube existe esta opción que permite etiquetar a otros canales en el título ¿y esto por qué lo hace? porque es una gran persona que quiere recomendar a una youtuber que le pasa el trapo 40 veces que este chabón tiene que nacer de nuevo 100 veces para llegar a alcanzar la mitad de suscriptores que tiene Ter él la recomienda pero en realidad lo que está buscando es recomendarse a sí mismo a través de Ter para que cuando alguien busque contenido de Ter en el buscador de Youtube el contenido relacionado que le salga sea este porque tiene el arroba Ter está apuntando a comprar audiencia de Ter para su propio canal es uno de los recursos más tristes y más vergonzosos que puede utilizar un youtuber para posicionarse después de hacer video respuestas al pedo o como me hizo a mí el Snowflake o todos estos viene esta la siguiente después de hacer video respuestas al pedo es etiquetar a la gente etiquetar a canales más grandes en el título de un video bueno en fin creo que con esto damos por terminada esta respuesta y me parece que la voy a subir al canal principal así que si estás viendo esto en el canal principal que sepas que subo videos así todas las semanas en realidad bastante más elaborados porque esto es un extracto de un directo y que sepas que acá abajo en la descripción tenés los enlaces y que sepas que acá abajo en la descripción tenés los enlaces a mis redes sociales para que puedas tener la experiencia Valen al completo dicho esto me despido y los amo cabezas de pollo